santos católicos no te pierdas el especial dedicado en el mes de mayo a las advocaciones marianas disfrútalo solo aquí en santos católicos cada día del mes de mayo estaremos compartiendo con ustedes las advocaciones marianas no te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y visita nuestra página web www.santoscatolicos.himbo.com santos católicos